Estados Unidos instó a Venezuela que respete los derechos humanos de sus ciudadanos y la libertad de expresión. Esto en reacción a las recientes acciones tomadas contra la oposición política. Sobre ese particular, el portavoz del Departamento de Estado, Phil Crowley, recordó que la reelección del secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, contó con el respaldo de Washington con la condición de que sea más agresivo a la hora de exigir el cumplimiento de los valores y principios contenidos en la Carta Democrática en la región. Por su parte, el encargado de la diplomacia estadounidense para América Latina, Arturo Valenzuela, señaló que la escasa cooperación con Venezuela es un problema para la lucha antidrogas en la región.